Ya estamos listos Hoy sí que traigo 5 juegos imprescindibles que en este caso hay que jugar sí o sí en Nintendo Switch y vengo súper feliz porque fijaros, mis amigos de Estamos al Mando me han regalado esta camiseta, estoy de full estreno, seguir a estos amiguetes de Estamos al Mando porque son un podcast que hace un contenido chapó, una gente simpaticísima en todas las redes sociales los podéis encontrar, estamos al Mando y ya veréis como si los escucháis una vez os vais a enganchar, bien 5 juegazos que os traigo hoy, el último el primero del cual os voy a hablar es exclusivo de sistemas Nintendo, no exclusivo de la consola, es el juego no, casi casi el juego más antiguo de los que os traigo hoy y es el último juego que ha editado Nintendo y se llama The Legend of Zelda Skyward Sword este título recién lanzado recientísimo lanzado al mercado que por suerte o por desgracia a mí me ha permitido por primera vez disfrutarlo esta edición esta versión HD para Nintendo Switch me ha permitido por primera vez disfrutarlo porque yo ya tenía este mismo juego lanzado en 2011 para la Nintendo Wii su plataforma original pero debido a sus controles que a mí no me gustaban nada dejé el juego apartado a un lado esperando a ese futuro 10 años después donde Nintendo nos reedita el juego nos lo lanza para la consola híbrida de Nintendo y esta vez sí que he podido disfrutar de principio a fin el juego y nunca mejor dicho principio porque es el inicio de la saga Zelda el primer capítulo podríamos decir de la saga Zelda no se iniciaba en aquel juego de NES sino en la consola Wii de Nintendo sería Skyward Sword y es un juego que hay que jugar para entender pero para entender uno de los que yo llamaría personajes principales de la saga y de donde viene que sería la espada maestra aquí estaríamos hablando del Skyward Sword la espada del cielo una cosa así pero que es la espada maestra y es aquí en este juego donde se crea por primera vez este elemento que nos acompaña durante muchos títulos en la franquicia un juego que yo diría que arrastra todavía los arrastra ciertos vicios aunque mejorados si lo jugáis con un Gamepad Pro de esos controles de Wii que si en su momento no te gustaron ahora tampoco te van a gustar en su modo portátil es decir con Joy-Cons en la mano y que de alguna manera y solo hasta el final jugando con la consola en modo portátil o en modo con el joystick Pro el mando Pro solo de esa manera he podido disfrutar por lo demás es un juegazo como cualquier otro Zelda que hemos tenido en el mercado ¿por qué? porque todas las mecánicas de las cuales ya estamos acostumbradísimos todas las todos los enemigos mazmorras y todo lo que nos vamos encontrando nuestros gadgets vamos a decir nuestras armas todos los elementos con los cuales interactuamos son puro Zelda y y es el germen este juego es el germen de Zelda Breath of the Wild así que como no necesita más presentación yo creo que es uno de esos juegos que si no lo habéis jugado antes ya sea por sus controles ya sea porque no lo tuvisteis ya sea por lo que fuere esto es una cosa que no podéis dejar pasar no podéis dejar pasar porque además si esto es el inicio de la saga Zelda este capítulo en concreto tiene uno de los mejores finales de juego que he visto yo jamás y en esta saga yo diría que es el final que más me ha gustado Zelda Skyward Sword es un imprescindible desde 2011 tú 2011 a 2021 10 años han tardado en hacer y estoy encantado de haberlo jugado gracias Nintendo bien bueno el siguiente título lo que os traigo es un 3 en 1 es un 3 en 1 como el lubricante que le acabo de echar a la bicicleta el lubricante todo en uno y me ha venido a la cabeza por eso Bioshock fijaros Bioshock la colección que incluye Bioshock su título original Bioshock 2 y ojo que no es Bioshock 3 es Bioshock Infinite que nos viene en este caso en un único cartucho que podemos disfrutar siempre siempre en Nintendo Switch de forma que hay que descargarse los contenidos pero no en forma de DLC el cartucho mismo nos da pie a poder descargarnos todos los contenidos porque no cabían en un único cartucho y de esa forma y aquí se nos avisa este juego necesita contenido descargable y solamente el inicio de cada uno de los juegos estaría en el cartucho el resto hay que descargárselo pero ojo si lo vais a hacer que sepáis que el propio cartucho y no un código de descarga os da pie a descargaros el contenido siempre y donde queráis en cuantas consolas queréis comprarlo y es un buen aviso yo creo para quien es reticente a pensar eso de que y si no está todo el contenido si yo me compro esto de segunda mano o me lo dejan etcétera bien pues sí sí se puede Bioshock ¿qué es Bioshock? es una aventura 3D cuyos dos primeros capítulos que los desarrolló y editó 2K Games suceden en la ciudad totalmente distópica subterránea de Rapture y creo que es uno de esos juegos en este caso primer y segundo títulos de la saga que jamás os serán indiferentes si los jugáis lleva a un punto el término enfermizo de lo que es jugar de lo que es haber pensado una sociedad distópica una sociedad que no tiene nada que ver con la actual pero que sí que tiene mucho que ver de ahí la distopía con la realidad de nuestro mundo y que yo creo que es una de esas experiencias que todo jugador necesita pasar por sí mismo para comprender es un juego brutal es un juego es un shooter en 3D es un shooter de acción y es un juego que no os va a dejar indiferentes es que no sé cómo describirlo mejor porque su atmósfera agobiante bajo toneladas cientos de toneladas de océano en el que en el cual está imbuida esta ciudad le da una sensación claustrofóbica de brutalidad de aquí no hay normas y no hay nadie que controle lo que está sucediendo que yo creo que es una cosa que hay que vivir hay que vivir Bioshock y qué pasa en el tercer capítulo bueno y el tercer título que viene aquí Bioshock Infinite está situada en un no en una ciudad subterránea sino totalmente lo contrario una ciudad flotante que se llama Columbia y que cambia totalmente el paradigma de los dos primeros títulos un juego mucho más colorido obviamente estamos en los cielos un juego que no tiene que ver nada en absoluto con los anteriores pero que nos va a ayudar a comprender todo lo que sucedía aquí qué pasa que este juego es más Dishonored si habéis conocido la franquicia Dishonored que propiamente Bioshock no tienen es que son tan distintos Bioshock 1 y 2 de esta tercera parte que podríamos decir que están hechos por otra compañía que si la desarrolladora es distinta en vez de 2K Lo programa Irrational Games los edita los sigue editando siempre la misma compañía pero lo hace lo crea otra desarrolladora y es un juego mucho más vivido es un juego mucho más moderno vamos a decir incluso estética moderna de lo que podían haber sido los dos primeros títulos pero los tres son altamente jugables los dos primeros yo creo que son la esencia del juego y este tercer juego no sabría decir si siquiera si siquiera por el tipo de juego que pudiéramos haber englobado dentro de lo que sería la franquicia pero ojo una vez más digo que es imprescindible jugar en la tercera parte para comprender todo lo que sucede en esta franquicia así que Bioshock la colección es uno de esos juegos que yo considero imprescindible de jugar si lo hacéis en Nintendo Switch también bien bien estaría bueno el tercer título que os traigo hoy es también uno de los juegos de estos juegos que he terminado en 2021 lo tengo aquí reciente reciente recientísimo grabado en el cerebro y lo he disfrutado de principio a fin pese a ser un juego largo como pocos JRPG he disfrutado nunca a lo largo de mi vida se llama Dragon Quest XI ecos de un pasado perdido en esta edición ese que sería la que podríais disfrutar en Nintendo Switch es una edición mejorada con dos apartados que yo voy a considerar que marcan la diferencia el primero de ellos es que podemos jugar a este mismo juego en estética moderna es decir en estética totalmente 3D habitual de las últimas generaciones de consola pero también simplemente con ir a determinados sitios poder arrancar el juego como si fuera un juego 16 bit de los años de Super Nintendo y sigue siendo el mismo juego avanzaríamos de exactamente la misma manera podríamos hacerlo indistintamente en cualquier momento que el juego avanza tal como tiene que avanzar no hay interrupciones es decir nosotros progresamos de una manera o de otra o de ambas a la vez o intercalándolas durante el resto del juego sin ningún problema así que es un punto de decir oye mola el esfuerzo que han hecho por hacernos sentir 11 capítulos anteriores de Dragon Quest de una manera tan chula juego moderno y juego vamos a decir de antiguo de antiguo el eco bien pues la cosa es que además de esto este juego tiene toda la banda sonora remasterizada para esta versión y suena de maravilla pero además de todo esto es un jrpg clásico de acción por turnos y que tiene una manera de progresar los personajes y una manera de hacernos encariñar con ellos que es una auténtica locura enemigos tradicionales de la franquicia una manera de hacer tradicional de la franquicia un arte precioso que os va a enamorar de principio a fin y que si sois aficionados a los rpg pero sobre todo a los jrpg esta es una saga que no vais a poder desengancharosla hasta que terminéis este juego Dragon Quest XI para mi ha sido una de las sorpresas del año no me lo esperaba tan bueno después de todos los jrpg y rpg que hemos tenido a lo largo de los años encontrarme con esto un juego creo que es de 2017 para Nintendo Switch en esta versión se ha lanzado en 2018 no me esperaba encontrar un juego tan bueno y que me haya enganchado como este así que Dragon Quest XI es un juego que no tenéis que dejar pasar en la plataforma que sea da igual comprarlo y jugarlo porque es buenísimo bueno el cuarto juego que os traigo es un juego de corte indie es un juego de corte no vamos a decir bajo presupuesto no sé el presupuesto que se manejaría aquí pero es un desarrollo de una compañía mucho más modesta que el resto y además es española Tequila Works creaba en 2018 puede ser Rhyme una aventura preciosa que si lo jugáis si os animáis a jugar si este juego se ha lanzado también en varias plataformas si os animáis a jugar este juego lo podéis encontrar baratísimo además os va os va a gustar tanto os va a dar tanta alegría como dolor aquí aquí dentro en el momento que lo terminéis es una aventura preciosa una aventura 3D donde a base de resolver puzzles a base de resolver acertijos de llegar a las ubicaciones que tenemos a las que tenemos que acceder para continuar con la aventura es un juego que nos va a mantener enganchados no es un juego largo ojo pero nos va a tener enganchados con unas mecánicas que funcionan perfectamente y es un juego que además tiene un arte precioso nos van a enganchar hasta el final donde nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando y es un juego que te rompe un pequeño hilito dentro de ti que dices madre mía que obra maestra de la programación de videojuegos es una chulada de juego y además en esta versión desconozco porque yo solo tengo esta versión en el resto lo desconozco venía ojo aquí fijaros en esto rhyme con un libro de arte chiquitico claro es que tiene que caber ahí dentro que fijaros lo bonito que es lo voy a abrir para que lo veáis de esta manera y viene con un libro de arte donde además se nos explica un poquito los controles de juego y pequeñas muestras de lo que sería cómo han creado este juego de diseños conceptuales etcétera que es una verdadera chulada de ver máxima teniendo en cuenta que últimamente no recibimos nada más que la licencia para jugar a un juego cuando lo adquirimos pero que la gente de tequila works ha querido aquí incluir de una manera distinta con su pequeño manual su pequeño folleto que eso siempre se agradece hacedme caso este rhyme es un juego que nada más empezar ya ha sabido atraparte hasta que lo terminas es una chulada de juego no os puedo contar mucho más es muy difícil no hacer spoilers con este juego pero es un juego que yo creo que merece ser el mismo merece ser jugado y disfrutado es que es un juego precioso bien y el siguiente juego que os traigo es uno de los juegos por los cuales yo me decidí os lo he contado muchas veces pero me decidí a comprar la consola yo esta consola la nintendo switch me la compré usada junto con un juego creo que fueron un par de ellos pero uno principalmente que es por el cual me decidí a ir donde este comprador a por esta unidad que tengo yo y es uno de mis juegos favoritos ya lo había jugado más de una vez incluso pero dije quiero ver cómo se juega en nintendo switch en la consola híbrida a the elder scrolls skyrim la quinta parte de esta franquicia que a mí siempre me ha gustado pero este título skyrim concretamente es uno de esos sitios que mucha gente estoy seguro se iría a vivir una aventura en la que tú eres un preso un reo al que llevan al cadalso se dice donde le van a laminar un poquito aquí el cuello le van a cortar el cuello y resulta que por avatares del destino esa ejecución se ve truncada y dentro de poco te ves en la piel del dova king que es el sangre de dragón el protagonista del juego y un personaje totalmente carismático dentro de lo que sería la región de tamriel puede ser donde se desarrolla todo este juego y un personaje que tiene que evitar el fin del mundo matando a un dragón de ahí que él es el sangre de dragón y es un juego de corte vamos a decir mitología nórdica un rpg pero rpg con cada una de las letras mayúsculas y que te va a hacer trasladarte a esta a lo que es dentro del lore del juego dentro del arte del juego dentro del mundo en donde se desarrolla este juego como yo personalmente pocos juegos he visto que me han hecho es decir se abre un agujero de gusano en cuanto lo empiezas a jugar te metes dentro de tamriel dentro de los mundos skyrim y te hace estar allí mismo con espada en mano con hechizos en mano luchando contra dragones luchando contra todo tipo de esqueletos lobos y todo lo que nos vamos encontrando hasta yetis del hielo y es uno de esos juegos que yo pese a que he jugado como 4 o 5 veces ya no puedo evitar volver aquí al menos una vez al año no voy a decir para jugar la partida entera pero si para vivir lo que se vive dentro de este juego y os aseguro que la edición de nintendo switch se juega bastante mejor incluso yo diría que sus versiones originales en 2011 también puede ser que se lanzaron en 2011 un juego que está en todas las plataformas habidas y por haber y no todavía no descarto que este juego se lance en ps5 y en xbox series x es un juego superlativo largo es que no tengo más palabras para describir Skyrim enorme es un juego enorme bien gente esto es lo que os quería contar los 5 juegos imprescindibles que hay que disfrutar en nintendo switch y por supuesto en cualquier otra plataforma en la que vayáis a comprar estos juegos y ya sabéis como siempre si queréis que hagamos otro vídeo de juegos imprescindibles ya sea en ps4 que ya hemos hecho un vídeo en xbox one que ya hemos hecho otro vídeo o queréis que repitamos en nintendo switch o en cualquiera en cualquier otra plataforma que pueda haber dejármelo ahí en los comentarios decidme que os han parecido estos 5 juegos que 5 juegos pondréis vosotros imprescindibles de nintendo switch o de cualquier otra plataforma y ya sabéis como siempre si os ha gustado el vídeo os voy a dar un abrazo así de gordo 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 los de los likes y eso ya si eso nos vemos en próximos vídeos chao chao